Y ya nos vamos a Brasil, donde hay gran expectativa porque en las próximas horas se va a conocer el resultado en el juicio por presuntas irregularidades en la elección de 2014 que llevó al poder a Dilma Rousseff, acompañada en aquel momento como vice por Michel Temer, quien actualmente es el presidente brasileño. Recordemos que un fallo negativo podría sacarlo ya de sus funciones actuales a Temer. Y por otro lado, que la Corte Suprema de ese país le ha dado tiempo hasta el viernes para que cuente si tuvo participación o no en el Lava Jato. El presidente Michel Temer enfrenta un complicado final de semana, ante la resolución que podría tomar el Tribunal Supremo Electoral, que investiga supuestos aportes ilegales a la campaña electoral que le dio el triunfo a la fórmula que encabezaba Dilma Rousseff. El caso comenzó cuando el Partido de la Social Democracia Brasileña, vencido en esos comicios, denunció que la fórmula ganadora utilizó recursos económicos que habían sido desviados de la petrolera estatal Petrobras. El fallo del Supremo Tribunal, que requiere mayoría simple entre los siete magistrados, podría tener cuatro posibles resultados. El más grave de ellos, la anulación de la terna que resultó triunfadora en 2014, con lo cual Temer perdería su condición de presidente. Las opciones más benévolas contemplan desde una extensión en el tiempo en el análisis de los jueces, la culpabilidad de solo uno de los dos candidatos, o la desestimación total del caso. Dilma Rousseff fue separada de su cargo en mayo de 2016 y definitivamente destituida el 31 de agosto siguiente, bajo la acusación de manipular cuentas públicas. Allí Temer asumió la presidencia del país con el apoyo del PSDB, que ahora lo cuestiona. En las últimas horas se conoció además que el Tribunal Supremo postergó hasta el viernes próximo el plazo para que Temer responda sobre su posible participación en la causa Lavallato. El mandatario, quien es investigado por su eventual aceptación en el pago de coimas, había pedido una prórroga, reduciendo que no tenía tiempo para responder por escrito las 82 preguntas que le había hecho el tribunal.